Padre, nuestros ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcance, no permita que me sorprendan por la espalda, no permita que mi muerte sea violenta, no permita que mi sangre se derrame, tú que todo lo conoces. Y yo me estoy buscando todo, mira la prenda y el reloj, abajo el asiento la clove, yo coroné y fue gracias a Dios. Y yo soy de luz, lo sé, cargué mi cruz, hambre pasé, me apagan la luz, de todo pasé, en medio de la selva como un lobo coroné. Y yo soy de luz, lo sé, cargué mi cruz, hambre pasé, me apagan la luz, de todo pasé, en medio de la selva como un lobo coroné. Y tantos panas doble cara, le di la mano cuando ellos estaban en baja, me di cuenta que lo que igual no es ventaja, viven rezando, quieren verme en una caja. Y yo soy de luz, lo sé, cargué mi cruz, hambre pasé, me apagan la luz, de todo pasé, en medio de la selva como un lobo coroné. Y yo soy de luz, lo sé, cargué mi cruz, hambre pasé, me apagan la luz, de todo pasé, en medio de la selva como un lobo coroné. Y aprendí que un panatique era mío mientras estaba haciendo tique, me vi en baja y se movieron, tú supiste, y ahora tienen que verme desde los bleachers. Y yo me busqué como quiera, pero si supieran algo yo tengo pa' comprar un panamera. Tiene la cartera, también la nevera, llene los conciertos si papi me quiera. Y yo cumplí como les prometí, ey, gracias por expotar a mí. Y mamá, I'm sorry, mamá, discúlpame si me despido por la fama. No voy a mentirte, ya probé la marihuana y me siento solo con toda esta puta en la cama. Y yo huyé, me despidí, pero seguí en otro camino y coroné. Martín Lora. Martín Lora.